La Cerveza Que pasaba en la mesa Que otra vuelta No, no importaba nada Con los pibes De las figues Metacharla y metajite Que a lo lejos Está llegando el rama Y once pesos No son nada Si Manolo Lo usas pa' la gilada Once pesos Gordo duro Escúchala Acá está tu canción Otra noche Hay que noche De delirio Sin derroche Si encendemos Un pasito En la cañada Que solteros Ya estamos Que pasamos Ya estamos Que la última No vamos Que no era más Solapado Que mañana Hacemos la zapada Que mañana Te alcanzamos Que monedas Rejuntamos Que palotines Si llegamos Que son tantas En un regalo Che Manolo Che Manolo No te pongas así No te pongas así Si once pesos Once pesos No son nada No son nada Si Manolo Lo usas pa' la gilada Once pesos Once pesos Once pesos Gordo duro Gordo duro Escúchala Acá está tu canción Y Simón ¡Suscríbete! Dale gordo Vení no sea así Invítanos un poquito Vení que estamos Con los pibes Re mamá Re fumá Re los pibes Dale gordo Vení no sea así Invítanos un poquito Vení que estamos Con los pibes Re mamá Re Re lana Y once pesos Once pesos No son nada No son nada Ni Manolo Lo usas pa' la gilada Once pesos Once pesos Gordo duro Gordita Escúchala Acá está tu canción ¡O, oh, 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 oh! ¡O, oh, oh, oh! ¡O, oh, oh, oh! ¡Valeo! Voy caminando a mi casa O son las horas que no alcanzan El perro ladra de la sombra exterior Y el frío oscuro pega más Yo solo quiero llegar Para besarte Y así elevar la confusión Que hay en mí Escucho, escucho, escucho Trabajo y negro Son los días Que me atropellan Las noticias De hoy, de ayer Y a todo esto Llega el viejo Y se pone a arreglar El calefón que ya no da más Yo solo quiero llegar Para besarte Y así elevar la confusión Que hay en mí Y escucho, escucho, escucho Católica respuesta ¡Valeo! ¡Valeo! Yo solo quiero llegar Para besarte Y así elevar la confusión Que hay en mí Y escucho, escucho y veo Católica que encuentra Magia real ¿A dónde vas? Llegaste a mi causalidad Debo seguir Quiero confiar Solo dejarme llevar Verde tu amor Verde tu amor Rojo mi sol Planetaria sensación Tercio pelo negra De sentir Sé que hay algo para mí Cuchillo, crema y tranquilidad Cuchillo, crema y tranquilidad Lo sé Sangre que busca partir Para un lugar Que no conozco bien Amén 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 Verde tu amor Verde tu amor Rojo mi sol ¿Y qué? Planetaria sensación Planetaria sensación Tercio pelo negra De sentir Sé que hay algo para mí Cuchillo, crema y tranquilidad Cuchillo, crema y tranquilidad Lo sé Lo sé Sangre que busca partir Para un lugar Que no conozco bien Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu piel me extraña amor, tu piel me extraña amor. Todo me sabe raro, todo me sabe raro y tengo que parar. Pero tu universo me tienta y vuelvo a empezar. Música Dos versiones de mí, dos versiones de vos. Te estoy gustando, si dudo no camino. Si dudo no camino. Dos versiones de vos, dos versiones de mí. Sin tiempo ni destino. Sin tiempo ni destino. Música Piel me extraña amor. Piel me extraña amor. Piel me extraña amor. Me extraña amor. Tengo que parar. Tengo que parar. Tengo que parar. Tengo que parar. Y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar. Hoy nos volvemos a encontrar. Música Ay, que me saca hoy la cara. Música Si amanezco con esta cada mañana. Música Ay, ¿a dónde iremos a ser libres? A Guadalajara. Si este viaje pega bien. Mañana ya quiero volver. Música Música No tengo tiempo en su reloj. No tengo apuro de llegar, señor. Música Camino todo en mi ilusión. Música Si los destinos se abren como el sol. Música Y las ideas son de amor. Y los desiertos tienen su razón. Música Música Ay, ¿a dónde iremos a ser libres? Música Si amanezco con esta cada mañana Ay, ¿a dónde iremos a ser libres? Si este viaje pega bien, mañana ya quiero volver Ya lo pensé, lo consumí Lo procesé y lo digerí No quiero otra persona igual A todas las demás quiero vivir Quiero jugar, quiero reír, quiero volar No quiero seguirte esperando a que me vuelvas a llamar Decime alguna vez amor Decime lo que vos pensás No tengo ganas de jugar a las historias que no están No quiero, no Y me llamás y me decís Que esta noche vas a venir Seguro que después de 12 Y que te debes reunir Con un pichón manejarás Algunos roces que dirán Que le volaste el corazón Y que te quiere conquistar Pero ya no Que te pierdas el corazón Ya me cansé de ser el último a la hora de formar Mejor me voy con mi guitarra, con Camila a volar Vos contentas, los contentas Y te reís, no estás aquí Y estos no son celos, mi amor Yo te lo digo de verdad, pero hay tanta hipocresía que me hace estallar Decime alguna vez, amor, qué es lo que quieres de los dos Porque creo ser muy claro, pretendo estar con vos, pero mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video